Vamos a ir haciendo el sorteo, he pedido un cubate y me han traído un vaso con papelito, pero bueno. Vamos a hacer el sorteo y les voy a decir la canción que les va a tocar a los chicos, ¿sí? ¿en orden? A ver, vamos con las primeras, a ver qué numerito les toca. El número 3. Espera que tengo 40 papeles. Esto es Guadalajara, Amor en la Luna, de Efraín. Y ellos son, voy a decir los nombres para el jurado, Eric Guillén y no de mi marido, ¿sí? Es que me moría que tengo. Ese papelito te lo regalo. El número 2, segunda posición. Y van a bailar, bailando contigo, de Daniel Santa Cruz. Vamos con otro más. Se están peleando a ver quién baila primero, ¿no? Todos quieren bailar primero, seguro. Número 4. Uy, van quedando menos. Bueno, ellos van a bailar Stand by Me, de Prince Royce. A ver, aquí me toca primero. Y tenemos, pues, número 5. Mi princesa de David y Falk y Elvis Martínez. Y, sacamos el número. A ver, ¿qué será? ¿qué será? Ellos van a bailar Mi Bendición de Juan de Guerra en primer lugar. Vale, voy a nombrar, voy a decir los nombres de cada uno de los chicos primero, para que el jurado sepa bien quiénes son, por las dudas. ¿Sí? Ellos son Samir Abdalá y Ana Casadevante. Ellos son Alex Alverola y Noemi Pérez. Ellos son Yosune, Vizcay y Jairo Martín. Y ellos son Daniel, que te he perdido, Daniel Lucía y Estela Senjo y los chicos que yo los he nombrado antes. ¿Sí? Bueno, los demás pueden ir bajando. A ellos les voy a coger el papelito. A los tirados te vas con miedo, de los nervios, ¿o qué? ¿No entiendas? Tranquilo. Ah, es que ya digo, aquí. Y yo ya me he puesto nervioso.